La psicología cognitiva es la rama de la psicología que estudia los procesos mentales implicados en cómo los seres humanos conocemos el mundo que nos rodea. Algunos de estos procesos son la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, entre algunos otros. Los orígenes de la psicología cognitiva se remontan a los orígenes mismos de la psicología general. Sobre 1880 en Alemania se produjeron investigaciones sobre los procesos de razonamiento, la memoria, las tasas de olvido, entre algunos otros procesos cognitivos. Este interés de los psicólogos europeos por la cognición se expandió por todo el continente y se produjeron avances muy significativos, como por ejemplo se crearon las primeras escalas de inteligencia y se consolidó un modelo del desarrollo cognitivo con autores como Piaget o Vygotsky y Paul Fress. El panorama en Estados Unidos es bien diferente, especialmente debido al auge del conductismo. Sobre 1903, el conductismo es un paradigma en psicología que aboga por la eliminación de los conceptos mentales o internos para explicar el comportamiento y centrarse en lo observable. Aboga por la eliminación de conceptos como creencias, pensamientos, etc. Esto hizo que el interés en Estados Unidos por la cognición se redujera, fenómeno que perduró hasta la década de 1950, donde las limitaciones del paradigma cognitivo se hicieron más que evidentes y dio lugar a lo que se conoce como la revolución cognitiva. Bueno, la crisis del conductismo también está relacionada con nuevas teorías que empiezan a surgir desde el campo de las ciencias de la computación y que suponen tomar la metáfora de la computadora para explicar la mente. O sea, pensar la mente como un ordenador que procese información, en el caso de este, representaciones mentales. Eso lo que hace es abrir la caja negra que el conductismo había dejado de lado para preocuparse solo por los estímulos y las respuestas y ver qué sucede ahí dentro en la mente, básicamente. La idea se gesta en la primera mitad del siglo XX, pero se termina de consolidar en la segunda mitad, en esto que denominamos revolución cognitiva y que configura un campo interdisciplinario donde intervienen la psicolingüística, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, las neurociencias, la antropología cognitiva, entre otras disciplinas. Este modelo supuso una simplificación de lo mental, entendido en términos de procesamiento de información, que excluyó determinados aspectos más calientes, más cualitativos, más contextuales de lo cognitivo, pero que sirvió para este puntapié inicial de lo que eran las ciencias cognitivas. Así que con el correr de las décadas, ese encorsetamiento fue ablandándose y se empezaron a incluir nuevos modelos, como la metáfora narrativa, las metáforas cognicionistas, los modelos de cognición distribuida y también la agenda se empezó a abrir a temas como, bueno, lo afectivo, lo motivacional, la conciencia, la cognición social. Por su parte, la psicología cognitiva en Uruguay tuvo similitudes y diferencias con lo que fue el desarrollo internacional. En la primera mitad del siglo XX estuvo fuertemente relacionado con lo que fue la psicología experimental desarrolladas en la Facultad de Medicina, Magisterio y la Fuerza Aérea. En la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI, su contenido estuvo difuminado en diferentes asignaturas de diferentes planes de estudio. Marcamos como un punto de quiebre el año 2008, donde se crea la Cátedra Libre de Psicología Cognitiva. Posteriormente se crea el Centro de Investigación Básica para en el 2013, con el nuevo plan de estudio, tener una asignatura independiente con todos los contenidos respecto a la materia.